Hola, bienvenidos nuevamente a este cuarto segmento, el día es el 15 de enero, aquí en la zona sur, en Planeta 2013, con Gerardo Saidi y con Adolfo en Cabina, muchas gracias por su apoyo. Mandamos un beso nuevamente a Ari, la extrañamos, sí, porque siempre es, como le digo yo, eres mi punto de equilibrio, aunque ella piensa lo contrario, pero bueno, amiga, muchas besos, que regreses pronto de tu viaje y que ya estés bien aquí con nosotros, la próxima sesión que será la ociada, ves que nos presentamos aquí con todos ustedes, para compartir, para deleitarnos con un té, un café o si están comiendo provecho. A ver, este es un té, por cierto, de varias mezclas que a mí también me gustan y que a mí nos encanta de varias hierbas para el estómago, digestivos, cosas así. Hablábamos hace rato, en el tercer segmento, desde el segundo empecé y desde el primero también, con lo que es vibración, con lo que necesitamos entender de nosotros mismos, con esa no autocritica, alguien me dijo alguna vez, o me lo han dicho varias veces, que les falta cuando estás con alguien y oyes que la persona está en un estado quizás de soberbia o malentendida proyectando cosas que no son reales o cosas que no son así, porque los ves de diferentes maneras, sin juicio, obviamente, o más bien con conciencia de por qué, porque las cosas son así, porque la persona actúa así, ves obviamente su manera de ser y dices, híjole, le falta autocrítica. Lo he oído muchas veces de muchas personas. Yo creo que que no es autocrítica la que necesitamos, es amarnos, amarnos, valorarnos y entender bien que cada momento, que cada segundo tenemos la oportunidad de estar en amor, de agradecer, de agradecernos, de agradecer a Dios, al Dios de su corazón, como dice Ari, al Dios en el cual ustedes crean, agradezcan, agradezcan, llénense de esa vibración, inspírense en las imágenes, las imágenes son imágenes, los cuadros de los ángeles, arcángeles, maestros seres físicos y guías, de nuestra Virgen Madre María y de todos los espíritus, son imágenes, pueden ser el multo, pueden ser pintados, pueden ser fotos de otras imágenes. ¿Qué hacen esas imágenes? Nos inspiran. Entonces, inspiremosnos. ¿A qué? Hay que inspirarse a sentir amor. Yo más bien diría, inspírate a sentirte amado por ti mismo. Todas esas energías están sin cuerpo orgánico, obviamente, están a nuestro alrededor y no, no me las he fumado, se los digo con mucho amor. Lo digo simplemente en función de, ¿para qué te siente entender creas o no en Dios, creas o no en todos estos espíritus? ¿Qué eres el humano que eres o qué eres la humana que eres si no haces cambios, si no modificas cosas que te hagan poder vivir mejor? Es muy agradable tener la economía, es muy agradable quizás comprarte una cámara, una sala, un comedor o un departamento en algún lugar o tu casa propia o un auto. Es muy agradable, yo les voy a decir que no. Te hace sentir como valorización en las cosas que haces, en las por cuáles trabajas, o por las cuales te las heredaron tus padres o tus abuelos, o sea, te hace sentir bien. Y tener la economía suficiente para ir a pagar un hospital sin enfermas, de lujo, o sea, todo eso es maravilloso. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Tú, tú como persona, tú como ser humano. El otro día me mandaron algo muy, muy, que espero que haya sido de la persona que fuera ese señor Steve Jobs, el que inventó y creó Apple y todo lo que conlleva todo eso, que es una persona que pasa es cáncer millonaria, como lo que salió hablándoles hace rato. Y él me mandaron un pensamiento que según al parecer lo generó estando en el hospital o estando en su casa, porque pues esta persona tenía todo para superar su cáncer de alguna manera y pues falleció. Todos nos vamos cuando nos tenemos que ir. La manera y el modo a veces la podemos elegir, pero de que tenemos pintada esa raya la tenemos. Antes o después, en el momento menos pensado. Y ese pensamiento me llamó mucho la atención, inclusive lo tengo aquí, de dos personas que también me le hicieron llegar, que decía que él pensaba que era muy, muy satisfactorio haber cumplido con sus objetivos y sus metas y haber sido el creador y el diseñador y haber desarrollado y haber tenido hijo y haber vivido vida de amor, de pareja. O sea, puso muchas cosas muy, muy materiales, muy humanas, que todos requerimos o todos pensamos que tenemos que estar en ellas. Pero al final puso ese pensamiento que yo le agradezco a Diana y a Margarita, que son las que me lo enviaron. Puso ese pensamiento que es, pero todo esto no me serviría o nunca me sirvió si no me daba yo cuenta del hombre que tenía que ser, con mi familia, con mis amigos, con mis parejas. Y eso entra en la parte, pues acá, su servidora de psicóloga y yo se lo digo con mucho amor, que sí hace parte esa parte psicológica de entender que no te permite realizarte como tú quisieras, o si ya estás realizado en todos estos ámbitos económicos, materiales, humanos, que es lo que en verdad no te permite sentir plenitud, felicidad hasta tranquilidad. Pues tú mismo, tus limitantes, tú como persona has permitido que otros te hagan sentir que las cosas no son las que tienen que ser. Y te la compraste, y te la quedaste. Hay que soltar esa sensación de pensar, no es que no me lo merezco. Primero empecemos a entrar en amor, me amo, me quiero, me valoro, y me merezco cosas maravillosas. Y merezco que todos los espíritus que me rodean, los que me dieron vida, estén vivos o no, mis ascensos, mis abuelos, mis atabuelos, les agradezco y me merezco lo que me dejaron. Así haya sido una deficiencia física, así sea una enfermedad que puede ser quizás dictaminada como terminar o procesar o de proceso en función de fallecer de eso. Pues agradecelo, porque eres y tienes la oportunidad de hacerlo. Ya cuando estés allá, cuando ya estemos fallecidos, cuando ya estemos muertos, pues estarás agradecido, pues sí, porque es una vibración de amor incondicional en la cual entrarás. Pero entre tanto agradece, agradece a las personas que te rodean, agradece el amor que recibes, agradecete a ti mismo, poderles decir por lo menos gracias, gracias, gracias por lo que me ayudas, gracias por lo que me das, gracias por lo que logras crear en mí, gracias por, no sé, darme el paso, qué sé yo, tantas cosas que podemos entender como agradecimiento y agradece a Dios, que es el art principal, al Dios de tu corazón, querida Ari, querida Ana, que se lo dice mucho a ellas, agradece a Dios en el cual tú crees. Si no crees en un Dios, recuérdese que hay algo que agradecer, que estás vigente, agradecete a ti mismo entonces. No estemos queriendo convertir a otros, ni buscando convertir a otros, porque eso se vuelve secta, se vuelve religión malentendida, se vuelven situaciones extremas, casi casi hasta se vuelen por alá en pedazos, como nosotros hemos visto ya. No caigas en esos controles, esa es mi mejor sugerencia, lo que te resuene en el corazón y en la mente, es lo que te va a dar un camino, una pauta a seguir. Y bueno, me habían pedido que les diera tres cualidades en este cuarto segmento, estaremos hablando, y yo creo que con eso nos quedaremos también para la próxima sesión para la Oseada, de reconciliación con el arcángel Shabakia, de serenidad con Yeratel, y de orden con Ja, y A, Jaia. Son nombres, los 72 nombres de Dios, son nombres hebreos, por eso no son fáciles de entender, por eso tenemos en nuestro idioma mexicano, español, castellano, pues las cualidades, los adjetivos, como es reconciliación, serenidad y orden. De todas maneras les dejo aquí como se escribe, para que lo vean. Jaiaia, que es efectivamente, orden, Yeratel, que es serenidad, y Chabakia, así como suena, que es reconciliación. ¿Qué implica reconciliarte, entrar en serenidad y poner orden? En tu casa, no, en tu persona, en tus pensamientos, en lo que quieres, en lo que anhelas, entender tus deficiencias ayuda mucho, psicológicamente ayuda mucho, pero más bien las referenda. Sin egos, egos de autocrítica, si lo quieres ver así, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, sin egos exactamente de soberbia, de vanidad, reconoce cuáles son tus deficiencias, acéptalas, no para abrazarlas, pero sí para cambiarlas, modificarlas, por cualidades. Entonces, trabaja el orden en ti mismo. ¿El orden en qué? Que si antes, no, pequeñas cosas, no te flageles porque no haces un orden completo, ni cambias tu casa de pieza a cabeza, ni tu persona, ni te quitas el pelo y te pides, no, el orden en pequeñas cosas, que si hoy puse esto bien, que si no lo puse y ahora lo quiero poner, pongas ese orden. En las limitantes, o en los límites que tengas que ponerte, no, en las cosas que otros te dicen, cómo te lo dicen, un orden, orden de pensar, quién me está diciendo porque me lo está diciendo, quién me habla de esa manera porque lo está haciendo, eso es poner orden en ti, primero, en tus sensaciones, en tus sentimientos, no es sencillo, traemos muchas mezclas, muchas, como diría yo, muchos enredados, muchos imitos enredados de sensaciones, de sentimientos que se vuelven emociones. Pon orden en esas emociones, no será sencillo, pero cuéntelo, haz ese propósito este año, haz ese propósito de aquí, por lo menos a tres meses, de encontrar qué te hace darte energía de amor, qué personas, qué situaciones te hacen sentir paz, tranquilidad, amor, plenitud, y promuévelas, búscalas, jálalas, atraelas. Esto yo creo que sería un pensamiento y una intención que yo me gustaría que practicaran, pedir orden. Así de sencillo, Dios, permíteme que los ángeles del orden lleguen a mí, en armonía, en amor, para que esto se pueda cumplir, igual serenidad e igual con reconciliación. ¿Qué es reconciliarte? Es encontrar armonía contigo mismo en orden y con serenidad. Por eso estas tres cualidades vienen de 3 en 3, al igual que nuestros defectos que nosotros promovemos, pero aquí hablamos de cualidades, porque es la intención. Entonces, promueve tres cualidades en ti, teníamos bondad, gentileza, tranquilidad y paz, las sesiones anteriores, que son las energías que en este mes y en el mes de febrero se tienen que manejar, pero también promueve orden, serenidad, reconciliación contigo mismo. Si no, ¿qué va a pasar? Tus propósitos, pues, se van a quedar en el cajón de los recuerdos cuando llegue el 2017 y no vas a ver las cosas que fluyan a ti, no vas a fluir. Entonces, a fluir, ese fue el decreto del día de hoy. Lo que yo les sugiero que secretar es decir, repetir y pensarlo y decirlo y repetirlo con la voz y pedirlo en oración. Y gracias, gracias a todos terminamos este programa el día de hoy. Les mando muchos besos, muchas bendiciones aquí y ahora, con mucho amor para todos. Nos vemos pronto.